bien hola qué tal madridista recordad dejar like y suscribiros al canal vamos con la noticia de hoy porque ojito lo que están diciendo el real madrid prepara movimiento por garnacho a la espera de su contrato sabemos que acaba contrato en 2023 y a partir de enero ya puedes hacer ofertas sin hablar con el united de por medio lo cual facilita mucho las cosas obviamente no va a ser el mar el único equipo que lo va a hacer al final es una oportunidad interesante es un jugador jovencito de delantero que oye si te sale libre puede ser una gran incorporación también puede fichar en enero a un bajo precio para que el united se pueda sacar algo de dinero aunque eso no sé hasta qué punto quiere el real madrid pero bueno un jugador que puede ser suplente de benzema bueno tengo un atacante del real madrid siendo libre un jugador joven no tienes casi nada que perder entonces es una opción interesante que el real madrid se está pensando muy seriamente en ficharlo así que veremos está este movimiento esta oferta que prepara el real madrid a ver si le gusta el jugador argentino y hasta qué punto tiene o quiere el real madrid ficharlo y si el jugador pide mucho o más de lo que piensa el madrid que tendría que recibir pues a lo mejor ahí ya se acaba la operación pero bueno parece ser que el real madrid lo va a intentar me parece bien repito así que veremos al final quien se lo lleva o renueva con el united veremos y